Música Va a estar bien fácil preparar estas crepas saladas Lo primero que vamos a hacer es que en un recipiente o contenedor grande colocaremos una taza de harina de trigo de todo uso Vienen siendo 120 gramos 250 mililitros de leche Viene siendo una taza más una cucharada Dos huevos Dos cucharadas de mantequilla o margarina derretida Alrededor de un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida Media cucharadita de sal Y de forma opcional podemos agregar dos cucharadas de perejil fresco picado También pudiéramos agregar cebolla pero tiene que estar súper finita Cilantro o cebollín Y lo que vamos a hacer es mezclar Procurando que no queden grumos La mezcla de las crepas tiene que quedar mucho más líquida Que la que hacemos por ejemplo como para los hot cakes Y lleva bastante grasa en este caso pues la mantequilla o la margarina Para evitar que se pegue Al final nos tendría que quedar así una súper líquida Paso siguiente necesitamos una sartén o un comal Súper indispensable que sea antiadherente Eso va a marcar totalmente la diferencia Lo tengo a fuego medio bajo Y ahí le voy a agregar un poquito de margarina o mantequilla Voy a esperar a que se derrita Y la voy a esparcir súper bien con ayuda de esta brochita Pero pudiera ser con una servilleta En realidad súper poquita como te digo Y vamos ahora con ayuda de un cucharón a agregar una buena porción de la mezcla La vamos a colocar al centro y rápidamente la vamos a esparcir con la misma sartén o cazuela Por eso es importante que el comal o sartén estén a fuego medio bajo Para que no cuaje de inmediato Y nos permita hacer este movimiento con la mezcla antes de que se cuaje Entonces allí vamos a esperarnos No tardan en realidad mucho Vamos a notar que poco a poco Pues las orillas son las que primero empiezan a tornarse como opacas Y al centro todavía se ve fresco Entonces necesitamos que ya no se vea fresco de ningún punto Para poder darle la vuelta porque ahorita están muy frágiles Mira han pasado ya cerca de dos minutos aproximadamente Y pues ya puedo notar que puedo levantar y oponer resistencia Así como que no se siente ya tan frágil Entonces con cuidado y con un movimiento así como que rápido Le voy a dar la vuelta Este tipo de espátulas también son muy buenas para voltear las crepas Porque son más largas Entonces si no te animas tú a tocar con tus manos por lo caliente Pues puedes auxiliarte con algo así Y pues básicamente ya en este momento pudieras rellenar con lo que tú quieras A lo mejor jamón y queso, pollo, pesto, peperoni, queso No sé, tantas cosas O pudieras retirarla ya misma así sin nada Para mantenerlas guardadas y consumirlas cuando tú quieras Que de hecho eso es lo que yo voy a hacer Y mira Miren por ejemplo esta sí la voy a preparar Primero la voy a voltear Y la vamos a hacer de algo súper fácil Queso y jamón Entonces se lo voy a agregar así ya rallado Este que estoy usando es manchego Y le voy a agregar jamón en trocitos Bueno una vez que ya le pongo el jamón y el queso Lo que hago es que le doy así como con una enrolladita Y me espero un ratito a que se termine de derretir Bueno ya pasó alrededor de un minuto Entonces yo creo que el queso ya está bien derretido Voy a partir por mitad y esto nada más es porque creo que está muy grande Para mi plato súper pequeño Ve Y pues mira al final así es como lucen Aquí pues súper sencillitas con el jamón y el quesito Pero imagínate ya no sé Incluso para la cena Si le pones peperoni A lo mejor salsa pomodoro De esa de la De jitomate Y le haces así como con sabor a pizza A lo mejor tocino podría ser Vegetales Perfectas para cualquier hora Para el antojo Para la comida Para el desayuno Y mira por ejemplo Estas ya tienen pues bastante rato que las preparé Y mira siguen Ya están frías Pero siguen flexibles Tiernitas Entonces las puedes perfectamente refrigerar Y las consumes a la hora que tú quieras Ve Nada más Mira No quedan frágiles Se mantienen Mira Las muevo Y no se quebran Súper bonitas Y estas ya están frías Totalmente Ya tiene rato que las preparé Así que ya sabes Con pocos ingredientes Puedes variar por completo Tu menú Y ofrecer algo diferente Ahorita que ya a veces se nos acaban las ideas Aquí está una excelente opción Así que espero que de verdad Te animes a prepararlas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!